¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla José Manon46 y estamos de regreso con el modo carrera y miren eso, venimos a Diego López por 20 millones o casi 20 millones al Barcelona así que tengo en mente para reemplazarlo a dos porteros del Real Madrid, así es amigos así que vamos a comenzar con el training de Lozano veamos cómo nos será el día de hoy y conseguimos 2A en el rondo y en crear oportunidad así que ya está casi casi en 82 de valoración tenemos amigos 38 millones y 200 mil en salarios así que en la preselección tenemos a dos opciones que son la de casilla del Real Madrid lo tenemos ahí con 81 y media y también está amigos Keylor Navas del Real Madrid así que me recomendarán mucho Keylor Navas la verdad y pues vamos a tratar de ficharlo a ver qué dice el Real Madrid por 12 millones de euros ahí lo tenemos y casilla lo tenemos con 16 millones de euros pero 81 y media así que le ponemos unos... yo opino que 20 millones así es amigos, 20 millones por casilla y 12 por Keylor Navas así que vamos a ver quién será el portero ahora del Milan para esta campaña jugaremos Champions League, jugaremos también la Copa Italia, la Serie A así que vendimos ya a López por 20 millones tenía casi ya amigos 35 años así que bueno lo tenía que vender sí o sí y lo vendí amigos por 20 millones de euros al Barcelona ofertas por Lozano wow, en serio la verdad que yo pienso que todavía no porque Lozano la verdad está que se convierte en un buen jugador una oferta por Buenaventura piden 18 millones y medio por Navas está un poquito caro para la verdad pero veamos por Buenaventura la verdad que si lo vendría a él sería por 25 millones así que le ponemos amigos unos 16 millones de euros porque lo ornabas de traspasos y por casilla dijeron que sí así que le ponemos amigos unos 130 mil euros dos años y le ponemos en puesta de plantilla bueno para el primer equipo tres mensajes vamos a ver qué pasa una oferta por Buenaventura oh wow oferta rechazada de casilla y ahora sí dijeron que sí porque Lord Navas así que le ponemos amigos un salario de 130 mil dos años y le ponemos también amigos bueno veamos qué pasará quién será el portero del Real perdón del Milan en esta campaña será casilla o será Navas yo pondría 50 millones por Rosano la verdad que ofertas me llegan pero bastante por él y por Buenaventura 25 millones y medio a ver qué dirá el PSB ahí está 25 millones por Buenaventura 27 años y casi casi 80 de valoración veamos amigos pasó Pogba al Arsenal por 83 millones de euros wow más ofertas por Irwin Lozano increíble wow así que van a pagar 25 millones por Buenaventura amigos así que bueno oh wow miren eso una contra oferta por Lozano de 40 millones de euros así que Navas dice que no al Milan así que le voy a poner 180 mil de salarios dos años y puesto le ponemos bueno para el primer equipo y acá sí igual a ver qué dirán los dos de repente uno dice que sí y uno dice que no veamos amigos quién será el portero del Milan en esta campaña será Casilla o será Keylor Navas Dios mío una oferta de 40 millones de euros por Lozano yo pienso que me va a esperar yo pienso que me va a esperar porque a lo mejor esta campaña la puede hacer crecer hasta 85 de media si sigo así con los entrenamientos mientras que a Buenaventura no sé si debería venderlo o no pero son 25 millones de euros amigos de verdad así que amigos vendimos a Buenaventura por 25 millones de euros y tenemos a Casilla y a Keylor Navas dos opciones a ver yo opino que me voy por Navas yo creo que está un poquito más barato de lo que es el traspaso y nada más de verdad ahí está amigos Keylor Navas se viene al Milan para reemplazar a Diego López que lo vendimos por 20 millones de euros una oferta por paleta le ponemos a ver una contra oferta de millones enviar oferta y ahora sí vamos a ver qué pasará amigos en el final de las referencias dijeron que no la oferta por paleta así que bueno no pasa nada así que amigos vamos a ver qué pasará ahora con el Milan y el debut de Keylor Navas estamos aquí de regreso amigos y hoy día jugaremos frente a la Juventus en el debut de Keylor Navas con el Milan así que bueno tenemos ya a Marco Reus a Kareth Bale a Irving Lozano también está el Charawi tenemos a Torres a Vaca también está a Lava en la defensa junto con Oliveira junto con Romanoli tenemos a Bate y también amigos tenemos a Deciclio así que para la próxima campaña amigos regresará el juvenil Mastur y lo tenemos ahí amigos vamos a ver qué pasa el día de hoy con el debut de Keylor Navas con la camisa razonera no me gusta esto no me gusta esto cuidado ay Dios mío no puede ser amigos mando un penal no fue penal qué buena barrera de Oliveira la verdad vamos por favor muchachos qué pasa 27 minutos ya del primer tiempo otra vez la sigla Juventus amigos esta no me huele bien me huele recontra mal así es amigos cuidado oh no puede ser no puede ser con Dybala atajadón de oh oh no mames también no sean malos hombre o sea se mete un atajadón este a Keylor Navas pero ya dos no puede ser en serio amigos una falla mía en la defensa atajadón de Navas pero igual consiguió una segunda chance Dybala para el Juventus que está ganando ahora 1 a 0 frente al Milan wow increíble pero bueno chapalo 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 vamos torre chapalo a ver cabecea ahí está amigos ay Dios mío qué fue eso qué fue eso vamos Milan 38 minutos del primer tiempo el recupero Abate Abate para Torres 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 para acá Terpeo amigos ahí está la combinación Reus Gareth Bale se viene Bale ahí está amigos la tiene Bale le remete Bale y lo conseguimos 1 a 1 a los casi 40 minutos de primer tiempo una buena combinación Torres Reus y Gareth Bale y lo conseguimos el empate de 1 a 1 a los 40 minutos lo consiguió el galés Gareth Bale 55 minutos del segundo tiempo vamos Marco Reus vamos Reus porque yo creo en ti porque yo creo en ti Reus vamos porque yo creo en ti vamos vamos Reus porque yo creo en ti Abate porque yo creo en ti Lozano porque yo creo en ti Lozano el segundo puta madre la patía es demasiado fuerte la gran ya saben qué no la mandó hasta Saturno por la gran ya saben qué amigos increíble lo que me acabo de perder cambios en el Milan sale Torres entra Vaca al parecer como que no le gustó el cambio a Torres qué raro bueno la verdad ni sonada está en el partido vamos a ver se la quitó Vaca ahí está amigos Marco Reus se viene con todo el Milan vamos el remate de Abate y vamos oh Dios mío Dios mío seguimos atacando la tiene vamos Abate Abate para Reus ahí está el remate no Buffon qué atajadón de Buffon por favor qué atajadón de Buffon amigos y ahora se viene la Juventus con todo increíble me la fallé con Lozano y ahora atajadón de Buffon oye de verdad este de Lozano fue pero la verdad increíble la mandé a las nubes wow el centro y saqué de meta para el Milan así que amigos Milan 1 Juventus 1 si no fuera por este señor quizá habría ganado 3 a 1 por lo menos así es amigos conseguimos un empate frente a la Juventus de 1 a 1 y ahora sí esta es la tercera fecha de la Serie A lo tenemos ahí amigos los goles de Dybala y de Gareth veo paradones de Buffon la verdad muchos tengo hasta 3 paradones de Buffon en el partido le damos a continuar y veamos qué pasará con el equipo en las siguientes fechas aquí está amigos el debut de Keylor Navas con el Milan así que vamos a ver qué pasará ahora en la Champions League de esta temporada debutaremos ahora frente al Benfica así que veamos qué pasará con Lozano si me llegará un 82 en este entrenamiento veamos amigos lo tenemos con un valor de 22 millones de euros simular todo vamos a ver si llegará o no 82 y me sacó una B 12 y 2D así que todavía no todavía no pero no importa y bueno creo que esto de aquí fue todo por hoy debutaremos ahora frente al Benfica por la Champions League o por la Copa de Campeones ahí como lo pueden ver así que bueno amigos me despido un saludo y hasta la próxima adiós y